La Organización Mundial para la Salud establece que los embarazos y partos en las adolescentes comprenden en la edad de los 9 años hasta los 19, por lo que el jefe de división de servicio y diagnóstico del Hospital Nacional de Gotera brindó el consolidado de nacimientos de niños que han sido atendidos durante este año. Nosotros como hospital a nivel general hasta el día de ahora hemos atendido 1.894 partos en general, sin embargo de estos solamente son 406 partos los que se han registrado en adolescentes. Esta cantidad nosotros la hemos dividido entre los pacientes que van entre los 9 y los 15 años que han sido 38 partos, entre los que van de 16 a 17 años que son 142 partos y esto nos hace un total de que el 44% de los partos en adolescentes se encuentran abajo de los 18 años. 256 partos ya son en personas que ya tienen la mayoría de edad que eso las excluye de ilegalidad según la legislación de El Salvador. Sin embargo, para la Organización Mundial de la Salud todavía son adolescentes hasta los 19 años. Hernández constató que según las estadísticas de este año arrojan que el número de partos en adolescentes al 2020 son iguales. De hecho, tenemos una oscilación prácticamente que nos mantiene en un límite igual al año anterior. No hemos visto una marcada bajada en el número de casos de partos adolescentes. Nosotros lo que tenemos registrado son partos. No tenemos un registro específico de cuántas embarazadas hay actualmente en primer nivel porque son ellos los que registran principalmente al momento de la inscripción de los controles prenatales. Asimismo, el profesional de la salud mencionó que las jóvenes después del parto, la mayoría recibe atención psicológica. Bien, el embarazado que viene ya en etapas ya de parto o que tiene alguna de las complicaciones sucedáneas a la edad y al parto, son recibidas en la unidad de emergencia. Si ya viene con un franco trabajo de parto, se pasa a sala de expulsión, se le atiende el parto a este adolescente, recibe posteriormente un acompañamiento de psicología para liberarla del trauma, porque el parto en un adolescente que no está psicológicamente preparado genera también problemas ya en el estilo emocional. Es importante mencionar que el hospital pasa un reporte al CONA para que sean ellos los encargados de investigar del por qué una menor a tan temprana edad es madre de familia y así tomar las acciones pertinentes. Con imágenes de Johnny García, edición Dorear Guetta, Enrique Hernández, Noticiero Telemas.